Godzilla y Kong, dos de las fuerzas más poderosas de un planeta habitado por aterradoras criaturas, se enfrentan en un espectacular combate que sacude los cimientos de la humanidad. Monarch se embarca en una misión de alto riesgo y pone rumbo hacia territorios inexplorados para descubrir los orígenes de estos dos titanes, en un último esfuerzo por tratar de salvar a las dos bestias que parecen tener las horas contadas sobre la faz de la Tierra. Esto se trata de la película Godzilla vs. Kong, es una película de monstruos estadounidenses del año 2021, dirigida por Adam Wickard. Es una secuela de Godzilla, The King of the Monsters del 2019 y Kong, la Isla Calavera del año 2017. En la película, los monstruos titulares se enfrentan en una batalla espectacular para todas las edades. Este es el resumen que les daré el día de hoy, y sin más preámbulos, ahora sí, empecemos. La película inicia mostrándonos a King Kong, él está despertando en la Isla Calavera, una isla completa para él. Luego vemos a una pequeña niña llamada Gia, jugando con un muñeco de Kong. King Kong arranca un árbol y lo convierte en lanza. La niña corre y vemos una cámara, algo muy extraño en la cepa. La niña llega y alza el muñeco de Kong y se lo muestra. Este se agacha a mirar y lanza el árbol al cielo y vemos que se parte. Logramos observar que es un domo gigante en donde es monitoreado. Vemos a la doctora Andrews y ella explica que la isla es lo único que lo mantiene aislado y alejado de Godzilla. Llega Gia con la doctora Andrews y le dice a la doctora que Kong esté enojado. La niña es sordomuda y aprendió a comunicarse con Kong por medio del lenguaje de señas. La doctora le dice a uno de los colaboradores que si lo sacan de la isla morirá. En pantalla se nos muestran todas las batallas que han tenido Godzilla y King Kong en el largo de los años y muestran el domo de confinamiento que crearon para contener al gorila. Conocemos a Bernie Ayes, un empleado de Apex Cybernetics y presentador de un postcat de la teoría de conspiración de Titán. Extrae datos que sugieren actividad siniestra en las instalaciones de esa fábrica. Vemos las instalaciones de Apex y llega Bernie a una de las oficinas y un empleado le dice que no debe estar en esa oficina. Bernie trabaja en el área de ingeniería y crea inventos con cosas que tiene en su casa. El compañero va al baño y Bernie aprovecha y roba información de ese computador. Es sorprendido por la alarma de evacuación. Justo en ese momento Godzilla ataca repentinamente la planta y durante el alboroto dos sujetos detienen a Bernie y Godzilla ataca y en la explosión Bernie trompieza con un dispositivo masivo que envió anteriormente en un plano en el computador. Vemos en las noticias el ataque de Godzilla en la planta. Están en el colegio y vemos a Madison Russel. Ella es fan del postcat de Bernie y sale del colegio y va escuchando el último postcat sobre el ataque a la planta. Llega al campamento en donde está trabajando el papá y le dice que Godzilla atacó porque hay otro titán cerca. Pero el padre le dice que de tanto escuchar ese postcat le está dañando la cabeza. Ella le recuerda que Godzilla lo salvó, pero el padre no acepta nada y le dice que se marche a la casa. Estando en la casa termina de escuchar el postcat y Bernie dice que Appet es el centro del problema. Ahora conocemos al profesor Nathan, que está en la Universidad de Ciencias Grafológicas y llega un sujeto de Apex y le lanza un libro sobre la tierra hueca y le dice que también está obsesionado con esa teoría y que también cree que esa tierra hueca es el origen de los titanes. El director de tecnología de Apex muestra un holograma de un ecosistema que se ve en la tierra hueca y el dueño de Apex le pide que le ayude a encontrar un arma que sea rival para Godzilla. Pero el profesor se niega porque su libro ha sido un fracaso y la crítica lo ha destruido. El hermano del profesor hizo la expedición en la tierra hueca, pero fallaron por la inversión gravitacional que le costó la vida. El dueño de Apex le dice que ha diseñado un auto que evitará esa inversión gravitacional y le ofrece pagar la misión. El profesor le dice que tiene una idea y empieza a explicar sobre la doctora que cuida a Kong. Cambia la escena y vemos a Gia y a la doctora Andrews y llega el profesor de la universidad. Baja al domo en donde está Kong. Le explica a la doctora Andrews lo de la misión de la tierra hueca, pero ella se niega alegando que es una locura y que no pueden sacar a Kong de ese confinamiento porque llegaría a Godzilla a atacarlo. El profesor le dice que esa fuente de energía es la única esperanza y que deben detener a Godzilla. La doctora Andrews acerca llevar a Kong a esa misión. Vemos un barco enorme en donde llevan a King Kong, sedado y encadenado. El sedante ha perdido su efecto y con despierta el profesor Nathan sube a la cubierta y conoce a Maya, la hija del dueño de Apex, y dice que su padre la ha enviado para dirigir la misión. Llega la noche y empieza a caer una fuerte lluvia. El profesor Nathan le explica los parámetros al llegar a la entrada de la tierra hueca. Gia despierta y sale a la cubierta para ver a Kong. Se le acerca y él está muy agitado. Ella le acerca el dedo y Kong estira el suyo para tocarlo. Llega la doctora Andrews y la toma y le pide entrar que no es seguro en ese lugar. La niña le dice que Kong está triste y está muy enojado. La doctora le responde que es porque él no entiende, que ellos solo quieren ayudarlo. Gia le responde que él no cree eso. La doctora le pregunta cómo sabe y ella le responde que él se lo dijo. La doctora ha descubierto que G y Kong se entienden por lenguaje de señas. Y Kong le dice casa y la doctora Andrews queda muy sorprendida. Vemos a Madison de nuevo en su casa investigando y escuchando el podcast. Llega su amigo Josh y deciden ir a buscar a Bernie, aunque no saben quién es pero necesitan buscarlo para ayudar a Godzilla. Llegan a un abasto chino y preguntan si tienen lejía, pero el dueño del negocio dice que no venderá más productos a jóvenes para retos de internet. Josh le pregunta si conoce al que crea los podcast que debe comprar lejía con frecuencia para bañarse. Saca un billete y se lo ofrece al sujeto y este le revela que es Bernie y le dará la dirección si compra un pescado. Llegan a un sótano y Bernie se niega. Cuando Madison revela quién es, le da los nombres de su padre, Bernie abre la puerta. Los vemos conversando con Bernie y Madison dice que los ataques no son arbitrarios. Bernie revela que descubrió algo en Apex, que enviará a Hong Kong. Madison le dice a Josh que entrarán a Apex para recabar información. Estamos de vuelta al barco donde llevan a Kong y la doctora está conversando con G y el profesor vio una foto junto a su hermano. Llega la doctora y le entrega un café al profesor y le dice que jamás supo que se entendía y que ellos siempre han tenido un vínculo muy especial. También le revela que los padres de G ya murieron en la isla. Cuando la tormenta llegó, acabó con los nativos y Kong la salvó. Ella y le hizo la promesa de protegerla, al igual que Kong. El profesor le pregunta si él seguiría las instrucciones de G ya, pero la doctora se niega. Vemos a G ya correr desde su camarote porque siente algo malo. Al encontrar a la doctora, le dice que está llegando Godzilla. Vemos a Kong tratando de soltarse de las cadenas. Llega Godzilla y los barcos empiezan a lanzar misiles. Empieza la primera batalla de estos dos titanes. La doctora le dice al profesor que deben liberar a Kong, pero este le dice que si lo suelta acaba la misión. Pero a la doctora alega que es para que pueda protegerse y protegerlos a ellos. Godzilla ataca al barco y lo hunde. Y el profesor libera Kong, al salir del agua, coloca al barco en posición para que siga en flote. Kong y Godzilla se enfrentan en alta mar. Kong le da el primer golpe y lanza a Godzilla al mar. Pero este lanza su rayo nuclear por la boca y tira Kong al agua. Están peleando bajo el agua y Godzilla lo tiene atrapado y ahogándose. La doctora le dice que necesita ayuda y lanzan cargas de profundidad. Y al impactar, Kong logra liberarse. Cuando sube, el profesor da la orden de apagar todos los motores para hacerle creer a Godzilla que ganó y que puede huir. Vemos llegar a Madison y Josh y se cuelan en las bases de Apex destrozadas. Cuando Bernie los lleva al hueco donde descubrió la cosa extraña, pero ya no había nada. Entran a un ascensor y descubren una instalación secreta subterránea. Cuando descubren que alguien viene, entran en una cápsula y descubren que hay unos trepa cráneos. Y sin darse cuenta, son encerrados en un transporte subterráneo de monoriel a una de las instalaciones de Apex en Hong Kong. Para evitar alertar a Godzilla, Kong es transportado en avión a la entrada de la Tierra Hueca. Llegan a la Antártida y Gia lo convence de ingresar al túnel, mientras el equipo lo sigue en los GIF. Dentro de la Tierra Hueca, Hong y el equipo encuentran un ecosistema similar al de la isla Calavera. Cuando logran estabilizar los GIF y Kong está en tierra, son atacados por unas cosas extrañas. Kong nos mata y se toma la sangre verde. Muchos de los animales son mutados, lagartos gigantes, cangrejos gigantes y llegan a la fuente de poder. En otra parte de la película, el monoriel donde van Madison y los otros chicos se detienen y ellos salen. Se encuentran en un laboratorio y sin saberlo se topan con una prueba de mekadoxila. Godzilla está controlado telepáticamente por Reyn Sherishawa, el hijo del difunto Ishiro Sherishawa, a través de las redes neuronales de una cabeza cortada de Jitorak, pero se ve obstaculizado por las limitaciones de su fuente de alimentación. Walter tiene la intención de aprovechar la energía de Tierra Hueca para superar las limitaciones de mekadoxila. Los chicos descubren la razón que llevó a Godzilla a atacar a Apex, porque lo quieren reemplazar. En la Tierra Hueca descubren la sala de trono ancestral de la especie de Kong, donde encuentran restos de una antigua guerra con la especie de Godzilla y un hacha brillante hecha de las placas dorsales de otro Godzilla. En las instalaciones de Apex en Hong Kong, los chicos descubren los restos de un titán y llega Godzilla a Hong Kong y empiezan a evacuar la ciudad. La fuente de energía se activa con el hacha y extrae radiación del núcleo. Cuando encuentran la fuente de energía, el equipo de Apex envía una muestra a su base de Hong Kong. A pesar de las protestas de la doctora Andrews, los soldados de Maya apuntan a Gia y a la doctora, pero Kong se enfurece. Maya y su equipo de Apex intentan escapar, pero son atacados por unos loros gigantes. Godzilla lanza un rayo y abre un hueco que llega directo a la fuente de energía. Kong toma el hit donde va Maya y lo aplasta. Madison, Josh y Bernie son capturados por seguridad, llevados con Walter. Este reconoce a Madison, quien es hija del director rusa, y Madison le dice que él es el responsable de todo ese caos. Walter le dice que solo puede haber un alfa. King Kong, la doctora Andrews, Gia y Nathan ascienden a Hong Kong, donde Godzilla y Kong luchan. Godzilla es inicialmente combinado por King Kong, quien lo noquea con un rayo del hacha. Y vuelven a tener otra lucha y Kong pierde el conocimiento. A pesar de las preocupaciones de Ren sobre la volatilidad de la fuente de energía, Walter le ordena que active el Mercadoxila. Pierden el control de Mecha, que mata a Walter y electrocuta a Ren, y luego ataca a Hong Kong. Godzilla y Mercadoxila luchan. Los chicos descubren que Mercadoxila tiene vida propia y tratan de apagar el satélite, pero Godzilla está abrumado por la fuerza de Mecha. Gia llega donde está Kong, y la doctora Andrews llega con ella. Gia le dice que su corazón late lento. Kong está muriendo. Nathan lo revive, destruyendo un Hif, y Gia lo compensa de ayudar a Godzilla. Los chicos siguen en la sala tratando de desactivar a Mercadoxila. Y cuando están por acabar con Godzilla, aparece Kong y se une a la pelea. Mientras Mercadoxila domina a ambos titanes, Josh cortocircuita los controles de Mercadoxila con un frasco de licor de Bernie, interrumpiendo momentáneamente el Mecha. Godzilla sobrecarga el hacha de King Kong con su aliento atómico, lo que le permite a Kong destruir a Mercadoxila. El profesor Nathan vuelve en sí, y la doctora Andrews lo ayuda. Manson, Bernie y Josh se reúnen con Mark Russell. Cuando creen que ya todo pasó, el rugido de King Kong los asombra a todos, mientras que Godzilla y King Kong se reconocen antes de que Kong suelte el hacha y los dos se vayan por caminos separados. Algún tiempo después, Monarch estableció un puesto de observación en la Tierra Hueca, donde Kong ahora gobierna, finalizando así la película. Y bueno amigos, hemos llegado a este resumen, espero que les haya gustado este resumen y la película de verdad que es muy emocionante y muy buena. Por favor no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que estén al día con nuestro contenido. Nos vemos pronto con otro interesante resumen de películas. Y no olviden por favor dejar en los comentarios de qué equipo son, si son equipo Godzilla o equipo King Kong. Yo soy equipo King Kong. Nos vemos pronto. Bye bye.